¿Qué tal mis queridísimos? Tauro, ¿cómo han estado? Pues, felicidades porque llegamos ya al mes del triángulo, al mes de la luz maravillosa de la Trinidad, al mes de la pirámide, al mes de la abundancia, al mes único. ¿Por qué? Realmente nuestro arbolito de Navidad es un triángulo maravilloso que recibe todas las energías extraordinarias para este mes que todo mundo estemos contentos. ¿Qué quiere decir su color? La sanación de tu alma. Felicidades a todos los Tauro que trabajaron conmigo porque muchas personas ni sabían cuáles eran sus códigos que les estorbaban en la vida y trabajaron perfectamente bien. Pues, realmente el triángulo más importante es el que se te forma en el centro de tu frente en donde está un ojo extraordinario y representa la Trinidad. Es algo hermosísimo y la pirámide de la fuerza de la energía que cubre, que tapa, que nos protege de muchísimas cosas es el Triángulo Extraordinario de Diciembre. Pues, me da muchísimo gusto, mis queridísimos Tauro, pero andas presionado, quieres mucho trabajo, pero a la vez las personas que tienen mucho trabajo, pues se sienten demasiado presionadas, se sienten estresados. Y, pues, vamos a adquirir un nuevo balance porque lo necesitas, mis queridísimos Tauro, pues que nos dicen las cartas extraordinarias que te vayas tranquilizando, te están poniendo a que tú descanses. Entonces, en este descanso, es para que tú jales esa energía maravillosa que vamos a hacer todos, todas las personas que vamos a hacer en este mes. Vamos a elevar esa luz blanca que entra por tus pies, va a pasar por todo tu cuerpo, va a salir de tu cuerpo y va a haber una conexión divina en la luz dorada de Dios. Vamos, vamos practicando esta maravilla para que tú tengas esa conexión en este mes. Y aquí, fíjate, empezando tu tirada e invitándote para que estés tranquila, para que estés tranquilo en una transmutación total de la divinidad del color violeta. El color violeta es una forma entre el azul y el rosa, no es azul y rojo, es un color un poquito más bajo, pero porque te da en colores neones una transmutación con equilibrio. Y esto se me hace extraordinario para ti. Este viento que viene hacia ti es la luz maravillosa del universo divino que debes de agarrarlo, que debes de respirarlo, que debes de visualizarlo para que tú te llenes extraordinariamente de esta luz. Porque esta carta es muy fuerte, te dan toda la luz de la divinidad, maravilloso para empezar el mes. Esto sí que no me gusta. ¿Quién te quiere atrapar? Para ver, no permitas por ningún motivo que te estén amarrando. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos amarrados? Pues porque las personas que están contigo, muchas, pero muchas, o te abandonan, o realmente te dicen que no hagas ciertas cosas, que no camines, que no avances. Y por ninguno de los dos lados debemos de hacer caso. Vamos a decir, no acepto que se vaya, se va y llénate de la luz del Espíritu Santo para fortalecerte y continuar adelante. Prométeme que no vas a permitir estos amarres. Cuando se sienten así, hay tristeza, hay cansancio, hay desilusión, tu corazón está triste, te sientes agobiada, te sientes cansado, te sientes mal, no se te dan las cosas. Pues vamos quitando inmediatamente estas tonterías y vamos a seguir adelante. Fíjate nada más que en la primera carta te dicen que hagas una meditación y que te llenes de esta transmutación tan hermosa que te acabo de explicar, pero aquí te están dando una curación maravillosa entre el yin y el yang. Pero si tú te das cuenta, lo más importante es jalar la luz del Espíritu Santo y teniendo tú esa luz, ¿quién en contra de ti? Vamos cambiando códigos, vamos realmente diciendo que no, porque los cambios de códigos es la fuerza maravillosa. Recibí muchísimos, pero muchísimos mensajes en donde insisten de los códigos, pues todas las personas que trabajaron juntitos conmigo y las que me hablan por teléfono ni saben cuáles son los momentos en que debemos de cambiar los códigos porque venimos arrastrando situaciones desde, yo creo que desde que naciste, definitivamente. Y recuerda que los códigos son energías, pues realmente de nosotros, son vibracionales, son frecuencias y los tienes que cambiar. Tenemos que salir, evolucionar y seguir adelante, adelante y adelante, sacar lo malo y realmente jalar esa luz maravillosa. Pues si tienes esos amarres, si tienes esas situaciones o tienes mucho dolor en tu corazón, aquí este arcángel maravilloso está sosteniendo un corazón de confianza, de equilibrio y te dice no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, pero para dejarnos ayudar por estos seres maravillosos que son los ángeles, debemos de visualizar, de sentir, de palpar, de llevar esos pensamientos que nos llegan sin estar pues pensando en la situación. Es como ellos se comunican con nosotros, al darte este guerrero tan fuerte, este guerrero en la representación del mundo terrenal, es que tú debes de hablar las cosas que no te parecen, debes de hablar, no hay necesidad de gritar, no hay necesidad de decir palabras antisonantes, sino todo lo contrario. Con la inteligencia que tú tienes aunado con la inteligencia de los ángeles, entonces tú vas a poder hablar, vas a poder decir todas las cosas que no estás de acuerdo y adelante. Yo te apoyo en esa situación maravillosa. Y sí, va a haber otras personas que realmente te van a decir, tienes razón en esto, no tienes razón en aquello, y tú tienes que continuar, 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 para que tú seas feliz. Lo más importante para Dios es que cada persona, cada ser de este mundo terrenal, sea feliz. Debemos de luchar por la felicidad, no debemos de luchar por las cosas que no nos convienen en nuestro espíritu, sino ser feliz, feliz. Pero aquí se te ha manifestado, pues realmente, el amarre y luego te dicen que meditación, luego te dicen que te van a acompañar, que te van a orientar, que te van a decir, entonces estás en un va y ven, en esta tirada con que hay cosas malas, te llegan cosas buenas, y yo digo que debes de hacer caso a todas las cosas que te están indicando en esta tirada, para que, pues realmente sigas adelante. Trabajo, 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 hay estrategias de trabajo maravillosas que vas a recibir. No estás recibiendo el trabajo que pasó, estás tapada, estás tapado, y quiero que este mes sea extraordinario, como te lo dije, que es el mes de la Trinidad. Fuerte, 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 y aquí lo que más te recomiendo, pues que camines siempre con la luz del Espíritu Santo, para que se te dé todo por añadidura. Oración, meditación, estar de pensamiento, palabra con tu corazón, estar en esta meditación tan hermosa, que te están dando la oportunidad, de que estés cubierta, cubierto en una cúpula dorada, maravillosa, fuerte, del Espíritu Santo, que te eleva, y que te lleva adelante, 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 porque tú eres un ser demasiado inteligente, con un corazón maravilloso, y debes de meditar, debes de estar bajo esta cúpula maravillosa, de la luz dorada, y con estas luces alrededor, hay dos representaciones, la gente que te rodea, en este mundo terrenal, que te quiere, que te ama, que te estima, que está contigo, y las importantísimas, que son, estas luces, de los ángeles, arcángeles, y coros celestiales, pues muy fuerte, y nomás estás en un vaivén, ten muchísimo cuidado, con conexiones nuevas, que tú crees, que vas a poder caminar, y resulta, que a veces, nos emocionamos, tanto, tanto, cuando estamos conociendo, a otras personas, que yo te digo, que si debes de tener, un poquito de cuidado, que debes de tener, un poquito de sensatez, para que no lastimen tu corazón, y si te sientes, muy lastimada, muy lastimado, pues va a venir, en tu pensamiento, el caminar, el salirte, el irte, y aquí tú tienes la decisión, Dios es tan respetuoso, con todo lo que tú piensas, con todo lo que tú dices, que yo quiero que primero, antes de caminar, medites la situación, porque todo en esta vida, hay solución, y dónde está la solución, jala la luz del Espíritu Santo, en tu pensamiento, en tu corazón, para que se forme, el triángulo, del cual yo les hablo, tanto en este mes, y les voy a seguir hablando, de este triángulo maravilloso, si tú, estás dispuesta, dispuesto a caminar, adelante, pero con esta luz, maravillosa, dorada, que te están regalando, que te están iluminando, para que tú, esos pasos de cambio, que tú quieres tener, estén, en una felicidad, en una forma extraordinaria, y no importa, por dónde camines, dinero, 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 y siempre te dan, dinero, y dinero, y mucho dinero, y esto es algo, maravilloso, este dinero, te vas a sentir, muy bien, vas a sentirte, un poquito, más confiado, en este mes, tan bonito, tan extraordinario, y felicidades, por el dinero, que te llega, o te va a llegar, muy bien, como siempre, pues ya me conoces, yo te traigo siempre, laminitas bonitas, en el cual, ahora, yo te voy a hablar, del aguacate, el aguacate, pues realmente, es muy nutritivo, tiene mucha vitamina E, que retiene, envejecimiento, ayuda a reducir, el colesterol, y te ayuda, a bajar de peso, fíjate, que el aguacate, tiene magnesio, para que te ayude, tus huesitos, y siempre, que lo comemos, nos da, un estado de ánimo, maravilloso, es antioxidante, y, previene, pues muchas, cositas, de problemas, de cáncer, el aguacate, es delicioso, realmente, pues te ayuda, mucho, para tu cuerpo, y contiene, ácido fólico, pues yo te voy, a invitar, que dentro del aguacate, aprendas a hacer, un guacamole, el guacamole, es la combinación, de la cebolla, de, que ya te hablé, de la cebolla, del jitomate, que ya te hablé, del jitomate, del cilantro, y vamos a, a comer esa pulpa, tan rica, y tan sabrosa, que viene siendo, el aguacate, si quieres perder peso, pues vamos a comer, ese aguacate, tan maravilloso, y tan rico, porque es excelente, excelente, y a mí me gustaría, que lo, combinaras, con estas, tres cosas, que te digo, y se me hace, extraordinario, fíjate nada más, actualmente, muchas personas, con estos cambios, del universo, pues nos dicen, que están viendo, demasiado, los números, iguales, y a ti, te caracteriza, mucho, el número, seis, el número, seis, es tu número, que te corresponde, por derecho divino, y aquí, yo te digo, que el seis, 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 es para que tú, te preguntes, si estás haciendo, las cosas bien, o no estás haciendo, las cosas bien, debes de dar, pasos seguros, y, pues principalmente, con esta tirada, que fue de mucho corazón, de muchas situaciones emotivas, pues yo te digo, que prestes atención, en este mes, en la situación del corazón, verdad, que si lo vas a hacer, bueno, pues no se te olvide, mi número telefónico, signo de más, 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 55, dale like, en la página, del oráculo de Raquel, suscríbete, y comparte, estas maravillas, nos vemos, pronto, pronto,